Una vez más, dame luz, estamos dando más luz que el sol de la doce, dando mucha luz a niveles profundos y sobrenaturales. Su hermano Félix Aquino le saluda, le bendice, súper contento, disfrutando de todas las cosas nuevas que están pasando, cosas positivas, cosas buenas, pero siempre la gente anda metiendo un chime. Señores, el álbum de Redimidos, Alex Zurdo, y el maestro, el gran maestro, Mr. Funky, está número uno en todas las plataformas digitales, por encima de los álbumes seculares, muy escandalosos, Anuel y Ozuna, Maluma, todo es su álbum de toda esa gente, Balbón y toda esa gente. El álbum de los cristianos está por encima de los de ellos, está número uno en todas las tiendas digitales, sin tener contenido explícito, sin estar diciendo malas palabras, sin estar diciendo, ven mujer, te voy a poner así, te voy a hacer aquello, sin decir nada de eso, hablando de Dios en canciones. Ven que sí se puede, ven que sí se puede. Y bueno, este álbum uno, el álbum más esperado de todos los cristianos, entre los cristianos, que seguimos la música urbana hecha por cristianos, hecha por cristianos porque no existe música cristiana, ten eso claro, no existe música cristiana, ahí van a poner en los comentarios, hablar cuestiones, pero la verdad es que no existe música cristiana, sino música urbana hecha por personas cristianas, los que somos cristianos somos las personas. Este álbum, como ya ustedes lo saben, era el más esperado, los tres pilares de este movimiento, tres columnas vertebrales de todo este movimiento, se puede decir que son los tres artistas más representativos de los cristianos que hacen música urbana, ellos son los tres más representativos y todo el mundo estaba esperando este álbum, este álbum salió a las 12 de la noche de hoy, verdad, y en la mañana me llegó un mensaje diciéndome, di que, varón, redimido te quemo feo, que sí o qué, en una de las canciones, yo, ¿cómo así? Pero para mí fue lo que era de la gente, luego me mandan dos mensajes más por DM, di que, varón, te reprendieron, que sí o qué, uno de ellos fue bien, 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 bien tóxico, di que, míralo ahí, qué sé yo qué, el mismo redimido, quemándote, dándote, pam, pam, pam. Cuando ya hace unas horas que salió el video de Kitty Pong y vieron que yo soy uno de los actores ahí, ya no me están llegando esos mensajes porque ya entendieron que tal vez no era por ahí la vuelta. La pregunta que yo me hice, de verdad, o sea, el líder me quemó, el líder me reprendió, me reprendió redimido. Y la realidad, mis hermanos, es que yo de una vez le mandé un mensaje, le pregunté, líder, me están escribiendo que usted me quemó, que picante, que sí o qué. Le voy a poner la línea de la canción que dicen, donde me dicen, donde me están diciendo de que él me reprendió, me quemó feo, como dice el Winnie, ese pecador de Winnie. Aquí, yo tengo el álbum aquí mismo, míralo aquí. Mira. ¿Ustedes dijeron? ¿Lo voy a repetir, lo voy a repetir? Entonces, como yo soy, para mí, en primer lugar, es un halago, que ya, desde que la gente escuche picante, pero edificante, lo identifique con mi contenido. Y de igual forma, para mí sería un halago que Willy me reprendiera en una canción también. Cualquier reprensión que venga de una persona como él, yo que la conozco, sería aceptada, sería aceptada y recibida, porque entre él ya y yo hay un conocimiento, entre él y yo hay un conocimiento, ya tú, y yo sé que si él me dice cualquier cosa, va a ser por mi bien. Entonces, yo respetaría, consideraría lo que me está diciendo, y si entiendo que es para bien, yo lo aceptaría sin ningún problema. Si en algún momento de la vida, o sea, algo que estoy muy seguro que nunca va a pasar, pero si en algún momento de la vida, o sea, que Willy se decarría y me falta el respeto feo y de todo y de todo y de todo, yo no tendría razón para responderle, ni siquiera de que pase un video y cuestiones, yo no lo haría porque... Redimido, Willy, el ministerio de él, me ha impactado a mí desde adolescente, mano. Bueno, yo le cogí el amor a la música rap, que es la música que me gusta, escuchando a Redimido. Entonces, yo quiera o no quiera, ya lo que él hace y lo que él representa ya es parte como de mí y de mi práctica de fe en el Señor Jesucristo. La mí y la de muchísimos jóvenes. Entonces, yo creo que no, yo no me atrevería a decir que como faltarle el respeto para atrás, pero el asunto no es, el asunto es que la gente busca siempre una razón como para echarle leña al fuego. Tú sabes, yo sé que nuestro contenido, en ocasiones hemos usado clickbanks para los títulos de los videos y todo eso, pero mi contenido al final lo que busca es edificar. Yo busco llamar tu atención para edificarte, no para distraerte. Y ahí está la diferencia entre lo que yo hago y lo que el mundo hace. ¿Me entiendes? Yo puedo hablarte de cualquier tema relevante, pero con la intención de atraparte para poner un mensaje en ti. Yo morí a mi ego y a mi orgullo y me rapé la cabeza para de alguna forma enviarte, para llamar tu atención y poder enviarte un mensaje. ¿Me entiendes? En parte fue por eso. ¿Me entiendes? O sea, yo no tengo ego a la hora de llevar el mensaje de Jesús. Y eso sí le falta a mucha gente hoy en día que le tiene miedo a sacrificar ciertas cosas con el objetivo de enviar el mensaje de Dios. Yo no tengo ego con eso, yo no tengo limitaciones para eso. Y lo que yo tenga que hacer para llevar el mensaje del Señor, yo lo voy a hacer. Siempre y cuando esté en mis posibilidades, yo lo voy a hacer. No tengo miedo con eso, de verdad que no. Y señores, dejen de estar bochinchando, dejen de estar enchime. Willy no se refería a mí, me lo dijo. Fíjese claramente que él no está hablando en un contexto de lo que yo hago, está hablando en otro contexto, si usted escucha bien la canción. No está hablando en el contexto de lo que yo hago. Así que olvídese de eso, que no hay bochinch. Ellos me honraron. Para mí es un privilegio participar con ellos en un video, en un video como el video de Kitty Pong, que está durísimo. Está durísimo, señores. Ese video está demasiado duro. Para mí fue una honra, para mí fue una bendición compartir con ellos ahí. Nada más trabajar con ellos es demasiado, demasiado, demasiado bueno. Demasiado bueno. Fue una experiencia inolvidable para mí eso. Compartir con ellos, conversar con ellos. Una bendición, de verdad que sí. Son gente que Dios la puso en este tiempo para hacerle bendición. Y esperamos que lo puedan seguir haciendo hasta que Cristo venga, porque son gente de verdad muy especiales. Dios bendiga mucho a Dalisa, a la jefa, a la que sabe. Dalisa. Y a toda su familia, a Samantha, a todos ellos. De verdad son gente muy buena. Son gente muy buena. Y dejen de estar en bochinche, dejen de estar en chisme y vayan a las tiendas digitales. Y vamos a mantener el álbum uno en el número uno. Hecho por hermanos en Cristo, que están representando a Dios haciendo música urbana. Vamos a apoyarlo y vamos a demostrarle al mundo que no hay necesidad de ser vulgar para tener éxito en la música. No hay necesidad de hablar de antivalores para tener éxito en la música. Esto es Dame Luz. Suscríbete a este canal. Mantente conectado con todo nuestro contenido. Redimido no me reprendió, señores. No, dejen el chisme. Dejen esa cuestión. Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.